En solo cinco días de lo que va del mes de diciembre, la heroica registra seis víctimas por atentado sicarial. Y es que la racha criminal en Cartagena no da tregua. Durante este fin de semana se registraron cuatro atentados sicariales, tres el sábado y uno más el domingo. El más reciente acto sicarial se registró pasada las 9 de la noche de este domingo en el barrio San Francisco. La víctima fue identificada como Wilber Murillo Achazo. De acuerdo con la información de las autoridades, Murillo estaba departiendo en un establecimiento cuando fue abordado por criminales, quienes se desplazaban en una motocicleta, los cuales le propinaron varios balazos. La víctima fue socorrida y trasladada a un centro asistencial donde lamentablemente falleció. La alarmante cifra de asesinatos en la heroica sigue en aumento. En los 339 días que va del año se han registrado en Cartagena 314 homicidios, un fenómeno social que tiene preocupados a los cartageneros, puesto que temen quedar en medio de las balas asesinas.